Baila, goza Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé mi amor Te enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré Eres culpable tú, por no sentir mi amor, ahora quieres llorar, pero es tarde Y regresó Ismael, el conquistador récord y los conquistadores de la cumbia Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé mi amor Te enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré Eres culpable tú, por no sentir mi amor, ahora quieres llorar, pero es tarde Lágrimas por lágrimas te pararás, por lo que les echo a mi corazón Llorarás recordando, lágrimas por lágrimas te apagarás, por lo que les echo a mi corazón Llorarás recordando, llorarás recordándome Y esto se va para Rosa Romero, pequeño Giovanni Vázquez, en Brooklyn Llorarás recordando, hill Llorarás recordando,üstando, rock13 CC por Antarctica Films Argentina